Esta es una crisis profunda de la que estamos saliendo, pero que sin lugar a dudas no se resuelve únicamente inyectando liquidez o no se resuelve simplemente con tipos de interés bajo, aunque sin lugar a duda ayuden y sean necesarios por un cierto tiempo. Esta es una crisis que requiere ajustes profundos, ajustes en el sistema financiero y requiere también ajustes en la economía real. La magnitud y la virulencia de la crisis indica que existían antes de la crisis vulnerabilidades y desequilibrios en los patrones de crecimiento en muchos países. El nivel de endeudamiento que se llegó antes de la crisis, las distorsiones que se han generado en la asignación de recursos, lo que indica es que estas crisis requieren tiempo para su corrección, porque requieren reparar balances, que ya de por sí es difícil, pero requieren también ajustes en la economía real, es decir, reducciones de capacidad, reducciones de empleos en algún sector y la flexibilidad necesaria para que aparezcan oportunidades en otros sectores. Cuatro años ya desde el principio de la crisis. Los tipos de interés siguen cercanos a cero. Los déficits públicos se han disparado en algunos países principalmente. Ahora tenemos un promedio del 9% y para el conjunto de los países avanzados dentro del G20, los ratios de deuda pública en el 2015, dentro de unos años, superarán el 115%, es decir, 40 puntos de PIB más de lo que tenían cuando empezó la crisis. A diferencia de los países emergentes, y quizás sea una de las explicaciones, que iniciaron la crisis con un 37% de deuda y se espera que en el 2015 tengan del orden del 35% al 37%. Es decir, que la diferencia de comportamiento y la diferencia con la que se entra en la crisis es muy notable. Y yo creo que aquí está una de las claves de por qué uno de los factores que explican estas diferencias entre países y que explican el proceso lento de salida de la crisis es la necesidad de desapalancar economías que tienen muy diferentes grados de apalancamiento, tanto en lo que es la deuda privada como lo que es la deuda pública y como es lo que es quien te financia, si te financian desde el exterior, es decir, la posición neta acumulada deudora de cada uno de los países con respecto al exterior. Y yo creo que ese es el problema importante. Las recientes tensiones en los mercados de deuda soberana en la zona euro demuestran cómo esta interacción entre las vulnerabilidades de los problemas fiscales y las vulnerabilidades que existen, todas las fragilidades que existen en los mercados financieros, pueden reforzarse mutuamente. Las tensiones en los mercados de deuda pública se han materializado principalmente en aquellos países que combinan elevados niveles de deuda o ritmos elevados de crecimiento de deuda pública que acumulan un deterioro en su posición deudora neta frente al exterior y que además han experimentado pérdidas de competitividad que en el entorno condicionados por el entorno de una unión monetaria son más difíciles de recuperar. Y si se miran las necesidades de financiación, lo cierto es que las necesidades de financiación de la banca europea en los próximos años son muy elevadas y además van a tener que competir con también elevadas necesidades de financiación, tanto bruta como neta, por parte de los tesoros en un contexto en el que los inversores están prestando cada vez más atención al riesgo soberano y también están prestando cada vez más atención a las exposiciones que las entidades financieras tienen en relación a dicho riesgo soberano. Las dificultades de los tesoros en acceder a los mercados financieros y el tener que hacerlo a costes progresivamente más elevados se traslada directamente a su sector bancario, al sector bancario del país o a los sectores bancarios expuestos a ese tesoro y hace que se eleve el coste del pasivo y no solo eso, sino que hace más irregular la capacidad de las entidades financieras de acceso a los mercados mayoristas de financiación.